Que lo miro. Mira, es la primera vez que lo miro. Y como la miro yo personalmente, es que no puedes juzgar la historia con ojos de ahora, lo que pasó en ese tiempo. Con los ojos del presente. No puedes, no puedes hacerlo. Porque quedas mal. Y ahí está la prueba. Quedas mal en lo que haces. Y yo creo que nadie en sugeró, si yo soy bonito, díselo, y yo soy mexicana. No sé. Pero ella es la presidenta y ella manda. Yo no soy. Pero yo creo que ese es el problema. Y eso es lo que pasa con el tema de la leyenda negra. Que mucha gente juzga con los ojos de hoy. Lo que pasó en el pasado. Y no puedes hacerlo. Solamente que entiendas exactamente qué estaba pasando en ese momento. Pero hagamos la presencia de lo que España alega en todos los países donde estuvieron aquellos que pisaron por primera vez aquel continente. Es muy evidente. En universidades, por ejemplo, hospitales. Sí. Sí, hay hospitales. Hay edificios. Hay los hispanos que crearon el mestizaje como soy yo. Hay todo eso. Y te voy a decir, en México nadie lo niega. No dicen, oh, no hicieron nada. No, no, nada sí. Más no dicen nada. ¿No se sigue la teoría demagógica de su presidenta inminente y del saliente? No. La mayoría de los mexicanos no piensa en eso. No, no es que ni lo piensen. Es algo que no se toma en cuenta de nada. Nadie en México de que yo he oído todos estos años dice, oh, no vinieron, no hicieron nada, no dejaron. No, nada que ver. Nadie dice que no vino a España e hizo nada. Al contrario, saben bien de dónde viene. Muchos, por la ignorancia, pues no se han dado cuenta o no se les prende el foco, como decimos allá, y se dan cuenta de dónde viene todo. En esta gira traigo varios amigos que vienen conmigo y les digo, mira, el churro viene de aquí o viene de China. El serape viene de aquí, de dónde vino. Y la horchata allá, piensan que es mexicana y es española. Todo eso no lo sabe nadie, porque nadie lo divulga. ¿Por qué? Porque es otro país y no tienen qué. No tienen qué. Lo peor de toda la leyenda negra es que aquí en España se la creyeron. Eso es lo peor. Por eso vengo yo aquí a platicar de la leyenda negra, para que entiendan que sí. Y porque aquí, ahora que están comenzando a hablar de eso, que los hospitales, las iglesias, todo eso que hay, las universidades, todo eso que hay. Y aquí nunca, nunca decía nadie en España, oye, pues allá, mira las iglesias que hicimos, mira las universidades. El antiguo colegio San Ildefonso, que está en la capital, allí yo voy y doy las mismas pláticas que doy aquí, las doy allá. Y esa gente, yo les digo, mira, ustedes no saben a dónde van, si no saben de dónde vienen. Y me lo agradecen cuando lo digo, en las pláticas allá viene la gente y me dice, oye, gracias por decirme de dónde vengo. Porque nadie en las escuelas no habla nada de eso, no habla, menos en Estados Unidos. Sí, pero dicen derribados, tatuas de Colón, de Fray Junípero Serra, de otras personas significadas. Y lo hacen porque no saben ni lo que están haciendo. Vienen los locos y vienen y les dicen algo y muchos se creen, están indoctrinated, no sé cómo se dice en español, indoctrinados. Indocumentados, ignorantes, adoctrinados, y vienen y saben lo malo que les dicen.